hola maguis como estáis deseando que os encontréis muy bien bienvenidos de nuevo a mi canal en el día de hoy os tengo un vídeo para hablar del asteroide diana que es un asteroide que yo creo que es bastante desconocido por todo tipo de astrología la poco convencional la médica no yo no he visto que se estudie que se hable mucho de este asteroide supongo que conocéis el mito de diana cazadora no que era una diosa de los bosques y de la caza y todas estas cosas no he mirado en páginas web de astrología poco convencional el significado que le dan a este asteroide diana que os dejo además el simbolito por aquí para que lo conozcáis pero me imagino lo que me encontraría supongo que dirían que está relacionado con con los bosques con la naturaleza con los animales con la caza con los ríos yo que sé pues con todo lo que tiene que ver con el mundo natural la verdad es que ese no es el verdadero significado de diana ya sabéis que la única astrología que hay realmente científica es magui astrology los magui antes de sacar conclusiones precipitadas sobre cualquier astro lo que hacen es estudiarlo bien estudiar un montón de cartas natales de sinastrias de pareja de cartas de acontecimientos históricos de lo que sea para poder respaldar sus afirmaciones con datos reales no entonces ellos han dado un adelanto de lo que encuentran que es el significado de diana y las palabras clave para este asteroide es un asteroide precioso ya os lo adelanto y las palabras claves son sabiduría divinidad y espiritualidad esas tres cosas significan diana os hice una carta natal que tengo para que subida al canal de krishnamurti creo recordar que este hombre tenía un diana bastante bastante destacado siempre va a estar destacado en aquellos que se consideran líderes guías maestros espirituales lógicamente para poder guiar o para tratar de iluminar el camino a los demás una persona necesita ser muy sabia y las personas con fuertes aspectos natales a diana pues van a ser personas sabias espirituales que buscan el conocimiento y que son conscientes de la divinidad o de ese algo intangible que todos tenemos dentro de nosotros los magi también lo relacionan con los ángeles y con el comportamiento angelical yo recientemente tuve una conferencia con mis profesores de astrología porque sigo estudiando lógicamente esto no se acaba nunca seguir estudiando astrología toda mi vida y aproveché para preguntarles por el significado de los aspectos quirón diana de los buenos aspectos en sinastría entre quirón y diana y uno de los profesores pues me dijo que para él la palabra clave diana era sabiduría y espiritualidad y que consideraba que una sinastría con buenos aspectos quirón diana pues las dos personas iban a buscar digamos el conocimiento y la sabiduría la una en la otra iban a apreciarlo iban ellos también a hacerse más sabios a crecer a desarrollarse en ese sentido desde el punto de vista de la sabiduría y desde el punto de vista espiritual y otra de las profesoras que ella es más ella es una persona muy religiosa me habló de el otro significado de diana no de los ángeles y me dijo que para ella también que estaba de acuerdo con lo que decía el otro profesor pero que para ella una relación como unos aspectos quirón diana era una relación divina o angelicalmente guiada yo estoy desde hace muy poco tiempo la verdad estoy incorporando al asteroide diana en los estudios que hago astrológicos tanto en las cartas natales como en las sinastrías de pareja esta semana hice una sinastría de un hombre y una mujer el hombre tenía una conjunción natal sol diana y esa conjunción terminaba el diana de la mujer y también tengo el caso de otro hombre que tiene un un trino quirón diana natal es una persona muy espiritual es una persona que se ve que le gusta y que busca el conocimiento y que busca la sabiduría y también por ahí tenía una sinastría con aspectos de con buenos aspectos de su quirón al diana de la otra persona bueno ya os he contado os tengo que hacer un vídeo para explicaros bien todo esto que al final las sinastrías de pareja son un conjunto o un mix en el que se mezclan las energías individuales de las dos personas esto ya os hago otro vídeo y os lo explico aparte y simplemente quería hablaros de las pero y de diana que la verdad me ha fascinado el simbolismo y que como os digo a partir de ahora miraré miraré siempre todas las cartas en todas las sinastrías también y simplemente pues quería que lo conociera y sí que realmente muchas veces el mito no tiene por qué corresponder al significado y al simbolismo real de un de un astro de acuerdo siempre hay que estudiar las cosas no hay que precipitarse no hay que hablar simplemente por el mito sino que hay que cerciorarse hay que analizar muchas cartas natales muchas sinastrías para poder sacar conclusiones que podamos considerar certeras en una página web que se llama astro.com hay un montón de asteroides que vosotros podéis mirar en nuestra carta natal no lo he comprobado pero segurísimo segurísimo que incluyen el asteroide diana así que os animo a que miréis como tenéis vosotros diana situado natalmente en vuestra carta y y eso que tengáis en cuenta que siempre es un asteroide destacado y relacionado con estos con estos tres con estas tres palabras sabiduría divinidad y espiritualidad además los maguis dicen que cuando en relación como a la astrología histórica que cuando pasa alguna cosa así buena en el mundo como que se pueda decir que está como guiada no o o algo así como que podríamos decir que tiene algo como de protección divina pues que el asteroide diana está también destacado en esos acontecimientos así que nada mis maguis diana sabiduría espiritualidad divinidad no me digáis que no es precioso espero que os haya gustado el saber no ocupa lugar así que hoy habéis aprendido una cosa nueva y nos vemos en los siguientes vídeos un beso para todos hasta luego